Música 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 ¿El nombre es suyo? Luis Jiménez ¿Usted andaba con las personas? Cuénteme ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no le puedo decir mucho El final sí, pero el comienzo Porque yo Salí adelante Esperaba aquí en lo que ellos Sacaban la jipeta Que estábamos cenando Ellos fueron a comprar una cena Pero ellos llegaron Atrás de De esa señora que está ahí ¿Cuáles son ellos? ¿Los policías? Yo ni sabía si eran policías Estaban de civil De objetivo de civil Y llegaron ahí Y yo esperando y cuando Solamente En ese ching se entiende mal los tiros ¿Es cierto que uno de los policías Le agarró las nalgas Al señor que estaba... Estábamos retirados como a... A una cuadra o cuadra y media Más o menos De los que andaban con usted ¿Cuántos hay heridos? Dos ¿Cómo le llaman a ellos? Juan Payano No, Juan Payano Yo no sé cuál es el apellido Pero le dicen Juan Y Viviana Están heridos ¿Dónde están heridos? Viviana tiene un tiro en la INE Le salió atrás ¿Y el señor? ¿Dónde está herido? En la barriga Y... Y las dos piedras ¿Tres tiros entonces? Tres tiros ¿Eso fue en los policías? Sí, en los policías Ok ¿Se salvaron de milagros? De milagros Pero hasta yo Porque si no llega el señor La policía Porque llegó la inoinformada ahí Y lo pudo proteger Sí, exactamente Porque ya le estaban tirando a la jipeta Ok ¿De dónde que son las personas que andaban con usted? Bueno El que está herido Es de hierbabuena ¿Eso de Atomayor? El de Atomayor son Sí, él y la señora Y Juan y Viviana son de... De aquí Ok Ok Y yo de San Andrés ¿Me dijo su nombre? Luis Jiménez Ok Fíjame, ¿cómo fue que pasó lo del tiroteo a la noche en Alepica Pollo? Bueno Nosotros estábamos en... Robert Caboán En el horario de... De la mañana Hasta las... Dos de la mañana Había unas personas que estaban ahí Mi amigo estaba bailando con mi esposa Y uno de ellos le metía los pies Siempre Y él le dijo que no le metas los pies a la dama Porque se puede caer Y eso Pero ya... Ni siquiera palabras pasaron Ni nada Ellos estaban sentados cerca de ustedes Sentados Al lado de la pista No cerca de nosotros Al lado de la pista Del aire Luego nosotros de ahí salimos Las mujeres dijeron que tenían hambre Y cogimos para allá Y yo le dije Pues siga para allá Porque mi amigo no era aquí Para ver si encontramos donde comer Encontramos a Alex Estaba abierto Y ahí compramos la carne Para comer Cuando ya... No habíamos comido la carne Llegaron Estas personas Tres personas Tres personas Tres personas Tres personas Uno llegó con su arma No sabe Agarraba No hay problema Él llega Agarrando el arma De una manera De una manera De vocativa ¿Ustedes llegaron a la épica Porque ellos estaban allá ¿Ustedes llegaron primero? Nosotros ya habíamos comido Estábamos pagando para irlo Entonces llegaron ellos Él llegó De una forma A vocativa Agarrando el arma Y agarró Las nalgas De mujer Entonces yo le digo A mi mujer Y a mi amigo Vámonos Vámonos ¿Ustedes iban a dejar eso así? Exacto Entonces mi amigo Le dijo Pero ¿Por qué tú haces eso? Y él lo que le Responde con palabras O sea Palomo Y otras palabras Que no puedo Saber Por ética No menciona Entonces yo logré Esa cara Y ahí Vámonos Vámonos Pero cuando ya yo iba Siguieron goceándose Cuando ya yo iba A subirme al vehículo Cuando vengo a darme cuenta Ya yo estaba Abruzados los todos Las armas Las manos Se armó el tiroteo ahí La cual ya tuviste El desinlace Y luego Hasta la policía llegó Y ellos siguieron Lanzándole el tiro La policía también O sea que ellos andaban como él ¿Ustedes cuando llegó la policía No pusieron resistencia? No, yo me entregué Pero ellos siguieron tirándole a la policía Aún estando la policía Aún estando la policía Uniformada Uniformada Entonces ellos se propasaron fue con ustedes Bueno, yo creo que Bueno, yo creo que Las palabras ya estarían de más Que lo diga Todo el que Escuche la La versión Y no la versión mía Sino de todo el que estaba ¿El dueño del negocio Acestiguó? Lo mismo Porque eso fue lo que pasó Ok Y tu niña ¿Tú andabas con ellos? Sí ¿Qué tú tienes que decir? Bueno Que No vuelva a ocurrir En otro caso así Que para la próxima fe Que sean más Que sean más 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 responsables Que sean más responsables Dicen ya Pero no figura Nada figura Y que si no eran policía o civil Ellos tenían que poner el orden Y no poner el mal ejemplo Señor que te ha ido a él ¿De dónde son ustedes? Sí ¿De dónde son ustedes? Somos de Atomayotés Ustedes vinieron para acá Una invitación de un amigo Sí Estaban Disfrutando sanamente Compartiendo sanamente Sí Estaban Disfrutando sanamente Tranquilo Como hermano ¿Cómo le llaman al esposo tuyo? Juan Luis Don Amir ¿Y a la A la joven que se le da la esposa? ¿Quién te la recibió ya? ¿Quién te la recibió? ¿Quién te la recibió? ¿Quién te la recibió? ¿Y quién presenta? ¿Cuántos disparos recibió el esposo tuyo? Tres ¿Tres disparos? ¿El nombre es tuyo? Yureis Gracias Mónen 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 뚜 Help Eureis ¿No , me hago que te hablo? Journey Vamos nostalgia Vamos la poca arriba Vamos la poca arriba Ya buenoை Te las soy yo Keep Gracias por ver el video.